Representantes y líderes del sector transporte en Chiapas informaron que los estudios realizados por las autoridades locales en meses pasados concluyeron que la tarifa al pasaje debería situarse en $13.50. Sin embargo, esperan que este miércoles 26 de junio la Secretaría de Movilidad y Transporte Egoficial el aumento al menos de $2 para posicionarse en $10 el pasaje. Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una marcha el pasado martes en apoyo a las y los docentes que se encuentran en la Ciudad de México y que se reunirían con autoridades estatales y federales para dar seguimiento al pliego petitorio. La secretaria de Hacienda, María Esther García Ruiz, invitó a las y los contribuyentes a aprovechar los últimos días de descuento del 25% sobre multas y recargos en derechos vehiculares. Este beneficio en materia de recargos generados por rezagos de este tipo, que se extendió hasta el 30 de junio para apoyar a las familias chapanecas. Se cumplieron 17 días de bloqueos carreteros en Occhuc y estas protestas dejan severas afectaciones al turismo en Chiapas. Informó Sismondi Esparza Flores, presidente de la Asociación de Empresas de Turismo y Reuniones y Tour Operadores. Desplazados del sector Santa Marta, municipio de San Pedro, Cheneló, cumplieron a inicio de esta semana dos años de haber salido de sus casas, obligados por un grupo armado que opera en la región. En una manifestación exigieron a las autoridades el retorno a sus viviendas, así como el pago de daños y protección civil les entregue víveres y cobertores.